Unidades élites de las Fuerzas Armadas eliminarán a las bandas del crimen organizado que fueron declaradas terroristas. El municipio de Guayaquil cierra otra vez un tramo del puente Pedro Menéndez. Tres volquetas con arena se colocaron sobre la estructura para probar su resistencia. 43 migrantes ecuatorianos fueron rescatados en Sonora, México. Estaban secuestrados con otros 20 indocumentados. Unos 1.500 millones de dólares para inversiones esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la consulta previa. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi. Amigos, buenas tardes. Iniciamos aquí las noticias. Terrorismo. Las armas que usará el Estado. Las Fuerzas Armadas realizarán operaciones antiterroristas en el país y utilizarán armamento letal. El anuncio lo hizo este viernes el ministro de Defensa, Luis Lara, una vez que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró al terrorismo como amenaza a la seguridad nacional. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas van por un nuevo blanco, el terrorismo, declarado por el Consejo de Seguridad Pública del Estado como amenaza a la seguridad integral. El Comando Conjunto creará una unidad especial de operaciones con grupos de élite de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para identificar, neutralizar o eliminar a grupos o individuos que sean catalogados como terroristas. El ministro de Defensa, Luis Lara, junto a la cúpula militar, comunicaron la decisión este viernes. Pues es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional. Vamos a combatir al terrorismo con toda la fuerza de la ley. Esta unidad contará con la participación de fiscales y policías, quienes dependerán de la planificación y estrategia militar. En caso de enfrentamientos con los grupos delictivos, la disposición es utilizar armamento letal. Para combatir, erradicar a los grupos criminales y sus aliados que cometen atentados terroristas y masacres, cumpliendo los protocolos y normas del derecho internacional y las disposiciones legales vigentes en el país. Se espera que en las próximas horas el presidente Guillermo Lazo firme el decreto para reglamentar la participación militar. Estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales, de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. La información sobre los lugares de las operaciones, el número de militares, la tecnología, se maneja bajo reserva. Y según la inteligencia policial y militar, son ocho las principales organizaciones criminales que actúan en el Ecuador. Tienen nexos con bandas en Colombia y participan en negocios ilícitos con dos carteles mexicanos de la droga. Francisco Garcés tiene detalles de su actividad. Tomada la decisión de actuar contra el terrorismo, el Estado y sus fuerzas militares y policiales tienen definidos sus primeros objetivos. Son las principales organizaciones criminales que actúan en el país, algunas de ellas por más de dos décadas. Estas estructuras ilegales sustentan su actividad en la relación con organizaciones narcodelictivas colombianas y carteles mexicanos de la droga. Los informes de inteligencia policial y militar describen cómo las organizaciones se disputan los corredores de transporte de la droga hasta puertos ecuatorianos y los territorios para el microtráfico. El cartel mexicano de Sinaloa depende de la actividad en Colombia del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC, que le provee la droga. Y que tiene en Ecuador como sus operadores a los choneros, los águilas, los gánster y los fatales. Mientras que el también mexicano cartel Jalisco Nueva Generación depende de la provisión de drogas de la columna Urias Rondón, también disidente de las FARC, que en el Ecuador opera con los lobos, los R7, los tiguerones y los chonekillers. Según las investigaciones policiales, en conjunto estas organizaciones tendrían cerca de 30 mil miembros en todo el país y controlarían al menos otras 25 bandas criminales satélites. La pugna por el negocio de la droga y el control de los territorios es un factor del incremento de la violencia. Además de sus actividades delictivas relacionadas con la distribución y transporte de drogas, también tienen entre sus actividades la extorsión, el secuestro y el sicariato. De ellas, los choneros es la organización más antigua y remonta a sus orígenes a 1990. En inicio estaba dedicada a la delincuencia común en Manta, pero pronto se dedicó al narcotráfico a través del control del puerto de esa ciudad. De sus filas se desprendieron al menos cinco de las otras siete organizaciones criminales más grandes del país. Y un día después del incendio debajo de un puente en el norte de Guayaquil, aún no se determina qué pasará con la estructura. Diego Cuenca informa que esta mañana empezó una evaluación técnica, por lo que la ruta estará cerrada parcialmente. Hoy a las tres de la madrugada se habilitó el paso vehicular en el puente de la avenida Pedro Menéndez, que estuvo cerrado por casi 24 horas debido al incendio que ocurrió este jueves. Sin embargo, a las once de la mañana, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil volvió a restringir la circulación de vehículos para hacer una evaluación técnica. En la cual vamos a utilizar bolquetas cargadas para ver cómo estas vías se van deformando con el peso que le vamos incluyendo. La idea es revisar en qué estado está en este momento la capacidad de las vías. El puente estará cerrado parcialmente en sentido norte-sur, hasta las cuatro de la tarde de ese viernes. Y durante la intervención también se asfaltarán los baches. Mientras tanto, continúan recolectando la basura dentro del puente, que se quemó a una temperatura de 300 grados centígrados, según el cuerpo de bomberos. Ayer sacaron unos cinco camiones en el tiempo que pudieron hacerlo. Aún hay basura. Y falta el 75% de sacarlo. Para la limpieza trabajaron 20 obreros, que entre el jueves y hoy viernes lograron sacar más de 10 toneladas de desechos. Entre ellos, cables, puertas, colchones, ropa, plástico y otros objetos que fueron ingresados hasta ahí, por indigentes que vivían en ese espacio. Y el cierre parcial del puente de la avenida Pedro Menéndez Gilbert en el norte de Guayaquil continúa provocando congestionamiento vehicular. William Young amplía el tema. A las once y media de esta mañana volvieron a cerrar el paso elevado en el sentido norte-sur. Y eso ha provocado este congestionamiento vehicular. Aquí normalmente hay cinco carriles. Sin embargo, ahora, debido a la gran cantidad de automotores, se han convertido en seis carriles. Y la ATM habilitó un séptimo carril de contraflujo, es decir, en contravía para tratar de descongestionar esta zona por la que diariamente pasan cerca de 163 mil vehículos. Escuchemos lo que dijeron algunos de los conductores esta mañana. Que no se puede manejar tranquilo. Horrendo problemas que no pueden solucionarlo rápido, ya tiene más de 24 horas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer unas compras y de ahí nos trasladamos al aeropuerto. ¿Y no llegan tarde? Yo pienso que sí. Y este congestionamiento se da pese a las recomendaciones de las autoridades de tránsito de usar vías alternas en el norte de Guayaquil, como la Benjamín Rosales o la Avenida de las Américas. Sin embargo, esas dos avenidas también están congestionadas. Esta es la ruta principal de acceso a Guayaquil desde el puente de la Unidad Nacional que está a cerca de 500 metros. Por ese puente, cada hora ingresan a Guayaquil 7 mil vehículos. Ahora la ATM indica que en el transcurso de la tarde va a comunicar a través de sus redes sociales cómo está la situación en el puente para saber si se abrirá o no nuevamente al paso vehicular. La Fiscalía General procesará penalmente a dos vocales del Consejo de la Judicatura y a un juez provincial de Pichincha por el presunto delito de tráfico de influencias. Fabiola Santana explica. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias contra tres funcionarios públicos. Se trata de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Barreno y el juez provincial de Pichincha, Vladimir Jaya. La investigación se originó el 15 de junio de 2022 tras la filtración de un audio en el que se escucha a los vocales pedir apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea. La acusación que se sustentará en los elementos de convicción encontrados en estos 10 meses de investigación y que ha contado además con el testimonio anticipado de una servidora judicial que acredita los hechos. Los vocales y el juez no se han pronunciado sobre la decisión de ser procesados penalmente por tráfico de influencias. Esta disputa ocurre en medio de las acusaciones de Fiscalía en contra del Consejo de la Judicatura de intentar tomarse la institución con la designación de 23 fiscales provinciales. Vamos a la pausa y al regresar calles de tres sectores del norte de Guayaquil colapsaron debido a las inundaciones y tráfico vehicular por la lluvia de ayer. Y también habitantes de dos cantones cruzan en canoas del río Blanco ante la demora en la colocación de un puente provisional que conecte a Pichincha con Santo Domingo de los Sáchilas y Esmeraldas. La tormenta eléctrica de este jueves generó estragos en sectores del norte de Guayaquil. Las calles se inundaron y no solo sufrieron los conductores debido al tráfico, sino también los pasajeros que optaron por caminar ante este panorama. Desde la tarde de este jueves, Guayaquil soportó una tormenta eléctrica. La fuerte lluvia llegó acompañada de truenos y relámpagos que hicieron estremecer a más de uno. Fue en cuestión de minutos para que los sectores que siempre se inundan en la ciudad colapsen una vez más. Y así lo captaron estos videos aficionados. En horas de la noche, el panorama se complicó en ciudadelas como Sauces, La Garzota y La Alborada, donde el agua se acumuló en las vías principales. Incluso algunos vehículos se quedaron averiados. Muy inundado todo, tuve que caminar desde el terminal hasta el módulo del sol. Fue así porque el San Marino está inundado, por el Guantan Camarino también está inundado, todo, todo. Isaac también optó por caminar para no tener que lidiar con el congestionamiento vehicular que se formó debido al aguacero. Prefiero caminar que, o sea, también porque como viene en fútbol hace bastante calor. Pienso más adelante coger un bus y espero que esté un poco más, el tráfico haya avanzado bastante. Asimismo, las cámaras del ECU 911 grabaron el tráfico pesado en las avenidas Las Aguas, Francisco de Orellana y La Juantan Camarengo. Según los pronósticos del INAMI, las lluvias de alta intensidad y tormentas eléctricas se extenderán hasta este domingo 30 de abril, sobre todo en el litoral. Vamos a revisar la situación vial en varios puntos del país. Empezamos por Pichincha, ven ustedes ahora la vía Aloax, Santo Domingo, en el sector de Unión del Toachi. Se encuentra parcialmente habilitada por los trabajos que se están haciendo allí en el kilómetro 17. Se recomienda conducir con bastante precaución. Pero allá mismo, en esa provincia, en Pichincha, la vía Puerto Quito-Río Blanco está incomunicada y en este caso se debe al colapso del puente sobre el río Blanco. Nos vamos a mover a otro punto, en la provincia de Chimborazo. Tenemos la vía Río Bamba-Cuenca, que está cerrada debido a un derrumbe. Se ha dado esto en el sector de Alausí, así que si pensaba tomar esa vía, precauciones también. También en otro punto, en Azuay, la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal está cerrada y eso está ocurriendo en el kilómetro 92. Y atención en los ríos también, porque van a ver ahí que hay dos bloqueos viales. El primero se da en el cantón Montalvo, están viendo ustedes, en la avenida 25 de Abril. Permanece cerrada tras el colapso del puente La Vitalia. Y el segundo es en la carretera entre Babaoyo y Juján, que está parcialmente habilitada. Nos vamos a otro punto, vean lo que está ocurriendo en Napo. La vía El Chaco, el lago Agrio, está cerrada por las condiciones climáticas y los trabajos que se están haciendo. Mientras que la ruta San Luis y el túnel de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair está inhabilitada por el colapso de un puente producto de la erosión del río Coca. Así las cosas, si es que está planeando viajar, tome también sus precauciones. Habitantes de Puerto Quito, en Pichincha y de La Concordia, en Santo Domingo de los Áchilas, están preocupados ante la demora en la colocación de un puente provisional sobre el río Blanco. Ellos aseguran que hasta el momento solo se han hecho estudios de suelo para la obra. Con imágenes de Saracay TV, Rafael Hernández nos informa. Según el Ministerio de Transporte, avanza el traslado de las piezas para instalar un puente tipo delta en la vía Calacalí-La Independencia. Este reemplazará de manera provisional al puente sobre el río Blanco, que colapsó en marzo pasado por las lluvias. Son cinco toneladas y media de estructura que salieron desde el cantón Colímez, en Guayas, hacia el campamento del río Blanco, el 24 de abril. Y que se espera rehabiliten el paso entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo y Esmeraldas. El 22 de abril comenzaron los estudios de suelo para la colocación de los pilotes para esta estructura, explicó Iván Echeverría, encargado de la perforación. Estimamos terminar en cinco días el estudio de suelos, con eso se tendría la información, se enviaría la información para la cimentación. Para ayudar a cubrir la demanda de pasajeros, se implementó una nueva lancha para el sector. Esto se debe a la alta afluencia de estudiantes que retornaron a clases. El correísmo ha enfrentado los altos y bajos del proceso en medio del juicio político contra el presidente de la República. ¿Cuánto ha afectado esto a su fuerza en la Asamblea? Ellos defienden su unidad, mientras sus rivales políticos hablan de que esto los ha debilitado. Patricio Díaz con el análisis. Fue el labio de la Estefi. Nosotros somos un bloque monolítico, unido. Pero la fuerza con la que el correísmo inició el juicio político no es la misma. Tras 20 días de proceso, en principio contaba con el respaldo del Partido Social Cristiano y hasta Pachacuti. Hoy, ese movimiento se alejó y cuestiona más bien a UNES. Mientras sus aliados en el social cristianismo perdieron a un asambleísta que dijo que internamente hay más inconformes. Y la dividida izquierda democrática asegura que el juicio afectó también al bloque correísta. Se menciona mucho cuatro o cinco asambleístas del Partido Social Cristiano, ocho asambleístas de la bancada de UNES que no están de acuerdo con la forma en la que se ha dado este juicio político. La proponente del juicio político niega que eso pase. Dice que ha sentido el respaldo de toda su bancada. No hay división, somos una bancada orgánica, firme, consolidada y disciplinada. Sin embargo, desde el oficialismo también señalan debilidades en UNES. El jefe del bloque de gobierno asegura que en el conteo de votos contra el juicio político hay legisladores de todas las bancadas, incluso del correísmo. Son parte de las conversaciones que hemos venido llevando con estos legisladores y que veremos reflejadas a la hora de la votación. En el correísmo insisten en que no hay fracturas, reconocen que puede haber diferencias en ciertos temas, pero que son superadas y eso lo evidencian en sus votaciones. Ante las dudas, mediante comunicados señalaron, estamos más unidos y firmes que nunca. Nuestros 47 votos serán en contra de la incompetencia del gobierno de Guillermo Lazo. Todo un movimiento político en las internas discute, debate, es muy probable que no estemos de acuerdo a veces en cosas de la coyuntura, pero eso no implica que la bancada de UNES no tenga claro su horizonte. En medio de los cuestionamientos de debilidad del juicio político, el movimiento Revolución Ciudadana pidió al presidente que declare de una vez la muerte cruzada, algo que cayó por sorpresa a algunos de sus legisladores. Así esta bancada enfrentará en menos de 20 días la decisión de si se destituye o no al presidente de la república. Más adelante en Televistazo, la industria está paralizada en Ecuador por la falta de licencias ambientales. Le contaremos las razones. Y además, la patrulla fronteriza de Estados Unidos hace nuevas advertencias a los migrantes ante los peligros de cruzar el desierto. Desde hace un año y medio, el Ministerio del Ambiente detuvo la entrega de licencias ambientales por orden de la Corte Constitucional. Esta decisión paralizó proyectos de varios sectores industriales y productivos. Francisco Garcés cuenta sobre la consecuencia de esa decisión. La inversión en nuevos proyectos industriales está paralizada en el país desde hace un año y medio porque el Estado está imposibilitado de entregar permisos ambientales. El problema empezó en octubre del 2021 cuando la Corte Constitucional ordenó que se reformen las normas para aplicar las consultas ambientales. El presidente Guillermo Lazo emitió un decreto ejecutivo para que el Ministerio del Ambiente realice las consultas correspondientes a las comunidades de todo el país. El mecanismo se puso en marcha hasta que la Conalle impugnó la constitucionalidad del decreto y todo se detuvo. En medio de la disputa legal, los proyectos que estaban en trámite en áreas como la minería, la cerámica, agricultura, siembra de camarón y otros sectores quedaron en espera. Y aproximadamente tenemos de 100 a 110 proyectos que requieren de licencia ambiental. De todos los sectores económicos que le mencioné, ¿no es cierto?, incluso propios del sector público. Y la inversión que está paralizada aquí bordea los 900 a mil millones de dólares. El sector minero tiene paralizadas sus inversiones. Los proyectos Curipamba y La Plata ya tenían luz verde para la explotación, pero siguen esperando la licencia ambiental. Esos proyectos estarían en construcción. En números gruesos, entre La Plata y El Domo, las construcciones de los dos proyectos mineros deberían costar aproximadamente entre 350 y 400 millones de dólares. Y no solo el sector privado es afectado, porque el gobierno no puede emprender en obra pública o proyectos en áreas como la de energía, que requieran permisos ambientales. Los sectores productivos esperan una decisión de la Corte Constitucional que debe definir si acepta o no la demanda de la Conalle, ya que de eso dependerá si sigue o no la elaboración de las normas que regirán las consultas ambientales y la entrega de licencias. Puerto Quito, cantón de la provincia de Pichincha, promueve un proyecto para el reciclaje de residuos orgánicos y con ello generar abono. Este plan trae beneficios para los ciudadanos y el ambiente, como nos muestra Carla Delgado. Desde hace cuatro años, en el restaurante de Ligia Quintero se clasifica la basura. Su objetivo son los residuos orgánicos, desechos que provienen de materias vegetales, animales o comestibles. Reconoce que antes colocaba todo en un mismo recipiente. Todo lo que es orgánico ponemos en el tacho verde y el inorgánico, lo que no se pudre, lo depositamos en el tacho negro. Asimismo, la recolección la hacen en diferentes días. Esto se repite en otros negocios y viviendas. Uno se toma un pequeño tiempo para cuidar nuestro medio ambiente y de esta manera todos podemos disfrutar de un ambiente más limpio. La cultura del manejo responsable de los residuos es una práctica en todo Puerto Quito. Iniciativa ambiental que nació desde la municipalidad. Estamos involucrando, digamos, a 20 mil ciudadanos del cantón Puerto Quito. Nos introducimos al sistema de reciclaje. De Puerto Quito salen 10 toneladas diarias de basura, desechos que si no se manejaban se convertían en una bomba de tiempo. Se descargaba, por ejemplo, en un botadero a cielo abierto. Y obviamente esto generaba impactos bastante fuertes de contaminación al aire, contaminación del suelo y contaminación paisajística. También el riesgo de enfermedades que se pueden transmitir por vectores que se producen en la basura que está, digamos, expuesta al aire libre. Por ello se propusieron dar una solución, haciendo de la basura una materia prima. Préstalo, desechos inorgánicos. Para lo que fue necesaria la capacitación de la población. Aquí todos se involucran. Para ustedes esto también ha sido un cambio, ¿no? Sí, Carla, esto ha sido un cambio. Antes mezclábamos toda la basura, ahora la reciclamos y contribuyimos con el medio ambiente. El carro que lleva los residuos orgánicos llega tres veces a la semana a esta planta de procesamiento. Te vamos a mostrar cómo elaboramos acá el abono con la basura orgánica que recolectamos en el cantón todos los días. Recibieron que transformar los residuos en abono era la mejor forma de aprovecharlos. Para que la basura pase de esto a esto, requiere de un proceso minucioso. Cuando llega se coloca sobre esta fibra para que absorba la humedad durante al menos 60 días. En este tiempo la basura se transforma gracias a que es tratada con nutrientes que salen del mismo bosque. Al inocularlos comienzan a degradar la materia orgánica, pero algo en particular que no causan ningún mal olor. Es decir, absorben los malos olores y la materia orgánica desde 60 a 70 días se transforma en abono. Este abono conocido como bucashi es el producto de un proceso de fermentación que acelera la degradación de la materia orgánica. Anualmente en esta planta se procesan 1.500 sacos de abono que equivalen a más de 15 mil dólares, generando unos 50 empleos directos e indirectos. Con este abono orgánico mejora el suelo, mejora la estructura, le da mayor aireación y es un suelo mucho más productivo y no se va a desgastar. Eso es lo que obviamente va a ser productivo. La venta de estos abonos incluso se invierten en el mismo cantón, una población comprometida con el ambiente y una idea que fácilmente puede ser replicada. Con su celular escanea el código QR que aparece en pantalla. ¿Qué artículos son desechos orgánicos y no debemos lanzar a la basura? Encuentre un listado en ecuavisa.com Encuentre un listado en ecuavisa.com En la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL, se inauguró un complejo habitacional en contenedores para el alojamiento de estudiantes en situación de vulnerabilidad y que viven fuera de Guayaquil. Bessi Granja con los detalles. Para su construcción se utilizaron contenedores que estaban en desuso y fueron adquiridos por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL. Cada uno tiene un área de 29 metros cuadrados y en ellos se instalaron dos habitaciones que cuentan con una cama y un aire acondicionado, una cocina, un lavadero y un baño. En una primera fase, 44 estudiantes del SPOL comenzaron a alojarse en este proyecto, destinado para quienes viven lejos de la ciudad. Y el traslado a clases les representa un problema. Tenemos una cantidad de estudiantes que viajan diariamente, que son de fuera del Guayas y les toma alrededor de dos horas llegar hacia el SPOL. Y de la misma forma, dos horas de regreso hacia sus casas. El complejo tiene una construcción de 6.500 metros cuadrados. Para la universidad, utilizar contenedores y no materiales tradicionales resultó un ahorro de casi un millón de dólares. Los cuales se los quiso aprovechar para la optimización del material. Son parte de contenedores en frigorífico. Para acogerse a este beneficio, la universidad hizo una evaluación a cada solicitante. Jennifer Domínguez fue una de las escogidas. Ella vive en la provincia de Santa Elena. También ahorra el tema económico y saben que uno está bien, ya que va a estar solo dentro del campo. La joven cuenta que vivir en este complejo le representa un ahorro mensual de 350 dólares. Que comprenden el alquiler de una suite y la movilización en bus hasta el SPOL. Que se ubica en una zona alejada de la ciudad y a una hora de distancia del centro. Las autoridades de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ya iniciaron la contratación de una segunda fase de este proyecto. Que se puede replicar en otras instituciones de educación superior. A largo plazo se espera beneficiar a unos 2.000 estudiantes politécnicos.